Música Siempre lleven en alto el orgullo de pertenecer a esta unidad académica de contaduría y administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la cual tiene un enorme compromiso con la sociedad y lo cumple a través de actos como el día de hoy. La edición número 20 del Simposio Internacional Globalización, un impulso para la competitividad. Por eso hemos dicho fuerte y querido, necesitamos estar unidos, la academia, los actores políticos, porque requerimos que Zacatecas avance, requerimos que Zacatecas genere empleos bien pagados, que demandan nuestra comunidad universitaria, que demandan nuestras familias. Esto es lo verdaderamente importante, está la fortaleza. Es la ruta que podemos ir profundizando, consolidando. Es el trabajo que cotidianamente se realiza en las unidades académicas, que se realiza en los programas de licenciatura, que se realiza en los programas de maestría, doctorado, que se realiza en la formación de los profesores, que efectivamente se traduce en la formación de nuestros estudiantes. Yo los quiero felicitar que siga continuando esta iniciativa, que ya cumple 20 años. No es fácil sostener este tipo de eventos durante mucho tiempo y que cada vez se vuelven pertinentes para la discusión que se va presentando en la realidad que estamos viviendo.